Bueno, los que bailaban cubanos, así de esto, marcaban, ok, y arriba lo mismo. El casino, esto lo rubiaba y marcaba, afuera, en lo que la llevaba, adentro, perdón, en lo que ella llevaba atrás, cruzaba y marcaba afuera. Estos son elementos de la rumba, ¿está claro? Esto es rumba, esto es rumba y ahí me voy desplazando. Claro, me veían haciendo eso y eso, ¿por qué? Se hacía recto. Después me tengo.